Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Te repita lento el corazón Y en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Tu fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu física también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía En mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Al besar tu boca Al besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca Te miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de dolor Bailando, bailando, bailando Mi cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Fuego por dentro, metal o preciendo Me va saturando Con tu física y tu química Con mi anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Al besar tu boca Al besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca Con tremenda loca Esqueciéndola y valor Tener contigo Tener contigo Tener contigo ¡Ole ahí! Tener contigo